Música 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 Es peor cantante y bailarín que tu Pero que cruel señor Hagamos publicidad Pero donde conseguimos una canción Música La gallina bailarina Con summary hagamos un concurso La mejor canción podrá ser cantada En nuestro consumo comercial La canción podrá ser Cantada en la sesión animada de Huacón Me parece Que es aún temprano para rendirse Bueno Podría darle una nueva oportunidad usando alguna Técnica para pasarme de algo Contra la estúpida ley copa Y que no me marque el video para niños Porque este youtube hub hispano Que tengo pensado desarrollar en el futuro Tiene que ser apto para todos Aunque esté usando la serie de puka Otra vez En fin Tengo planes para lo que será el video Primero Será pensar en el tema de lo que sería esta serie Y la secuencia del opening Junto con la animación También está la trama El desarrollo de personajes Y algunos chistes visuales que se me podrían venir a la mente Sería esto como un crossover Si tuviera que aplicar mi experiencia pasada En el Sony Vegas otra vez Con los youtube pub hispanos que había hecho anteriormente Si hay algo que será fraudulenta ley copa Es que va dirigida a lo A lo que dicen ser para niños Esta vez Me burlaré del sistema Siendo más estratégico para bloquear esa estúpida ley Y asegurar que se desarrolle bien este youtube pub Si es posible Todos nos pondremos a favor de forzar el final de la aplicación de la ley copa Con la esperanza de cancelar la ley Y que youtube vuelva a ser como antes Eso espero que podamos hacer Porque esta vez Es nuestro turno Y ahora Ha llegado Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo